En Philadelphia yo nací, crecí, con goma de mascara y basquetera feliz, siempre tranquilo, sin prisa ni nada, nada de escuela, nada de la flaca, y luego los valientes se arrestaron porque, buscaron problemas y me les enfrenté, mi madre asustada, muy seria me dijo, te mudas ahora mismo con tu cierta pelea.